Es un momento en el que sin duda alguna Reino Unido abre una puerta que la institucionalidad europea cerraba y es la posibilidad de negociar. El primer ministro asume que dejar un mercado común de 450 millones le abre la posibilidad de firmar con otros países y socios estratégicos un acuerdo de libre comercio que sea rápido, que sea eficaz para el negocio de bienes y servicios. Sin embargo, también hay que tener en cuenta una cosa y es que, por ejemplo, con los Estados Unidos hay sectores en los cuales hay una profunda competencia y asumir que será una negociación rápida y gana-gana para ambos es muy difícil. Vamos al ejemplo del sector financiero. Los bancos y las instituciones financieras de la Citi son igual de fuertes a los de Nueva York y por lo tanto no necesariamente va a ser automático que se va a llegar a un acuerdo entre unos y otros. Y si miramos con otros países estratégicos como Australia, Nueva Zelanda o la misma Canadá, vamos a encontrar que en el sector de agricultura, que a pesar de que se ha reducido para Reino Unido, también va a encontrar profundas asperezas. Entonces yo creo que el Reino Unido debe apostar o va a apostar por una línea intermedia. Va a haber elementos que le va a seguir conveniendo hacer parte del mercado común europeo. Recordemos que el 56% del comercio de Reino Unido se dirige hacia Europa, pero también abrir una puerta que no tenía y es tratar de firmar esos acuerdos, puede que sean muy puntuales sobre algunos sectores en específico con algunos otros actores estratégicos del sistema internacional. Gracias. Gracias.